¿Qué tal misteriolellas? ¿Cómo estáis? Especial K, estamos en un nuevo vídeo del NBA y Chucky JT en este modo carrera con Special K, por supuesto. Yo sigo en el mismo outfit, no sé qué pensaréis, chavales. No sé qué pensaréis, pero yo sigo aquí con mis mierdas, con mi camiseta. Es que me mola mucho, tío. La camiseta esta no le está en los pantalones. A mí me han molado mucho. ¿Dónde estamos? Special, vamos a centrarnos. Buenos días a todos, buenas tardes, ¿dónde estéis? Estamos en los playoffs. Os dejé en los playoffs. Acabamos de terminar la temporada regular. Los premios, pues, nos los habían medio dado, porque realmente el único premio que me han dado ha sido el del MVP, que me lo dieron en el vídeo anterior. Pasaos por si no lo habéis visto. Y ahora, pues, estábamos en mitad de los playoffs, ¿no? Empezamos el primer partido de la primera ronda. ¿Y qué ha pasado con esa ronda? Pues que no hemos pasado. 4-0 sin mucha dificultad. No nos vamos a engañar. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que estoy en la siguiente ronda. ¿Qué ha pasado con la siguiente ronda? Pues que ya he ganado, pues, no sé cuántos, 3 partidos contra Toronto Raptors. Me han estado dando un poquito, quitando aquí, 101-70, que aquí, pues, nos los hemos pasado lo que viene siendo por la piedra, ganando de 30, tranquilísimamente. Pero aquí ya en el último partido, cuando fui a su casa, se me pusieron un poco tontos, ¿eh? No te creas tú que me dejaron ganar muy fácil. Y el resto de partidos contra Plucky, vosotros visteis este que ganamos de 7. Este lo gané de 7 también. Manda huevos. De 7, este ya nos fuimos casi a 20. Perdón, a 26. Este también, pues, un poquito ya menos. Este ya solamente a 7. Y luego ya, pues, 30-30, que por cierto, partidachos que me he estado cascando, el puto de Roussard, no veas cómo anota. ¿Sabes? No veas el porcentaje de tiros que luego es 50%, pero bueno. Parece durante el partido que el pavo te va a marcar un All-Star, un Hall of Famer. Va a ser un Hall of Famer. Pero yo, cuidado, que me estoy cascando unos partiditos bonitos, ¿eh? Último partido, 38-38. No está mal. Anterior, 40-5-16. Un carrier high de esos. Increíble. En la partida anterior, 24-3-11-8. Con 8 robillos. Que creo que lo pusieron por Twitter, que era... Bueno, os voy a enseñar el Twitter. Os estoy dando toda la chapa. Pero me parece interesante. Increíble destrucción. Especial terremoto. Pecho lobo. Sí. Bueno, a lo que iba. Esto no. Redes sociales. Algo respecto a los 8 robos. Ha perdido la apuesta. Así que sí, es verdad. Me han cortado el pelo. Yo me lo he vuelto a cortar. No lo habéis visto, pues porque soy un poco así. Pero quería que vierais que, al parecer, los 8 robos contra esta gente. Que, por cierto, acordaos que yo estoy aquí, te quiero decir. Salud de la fama. Dificultad de juego, ya lo sabéis vosotros. Al parecer, los 8 robos son franchise high. O sea, récord de la franquicia de robos. Bueno, vamos a ir tirando, ¿no? Cirolillas, vamos a ir tirando. Porque, ¿cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Esta. Era un récord de franquicia de robos en playoffs. No sé si también en este sitio. No sé si también en temporada regular. Pero por lo menos en playoffs. Oye, ahí ha estado. Ahí ha estado. Por cierto, se ha terminado el All Star. Ya lo habéis visto todos. Creo que comentamos lo del All Star Game. O sea, me acuerdo que comentamos el partido del Rising Star Challenge. El de USA contra el resto del mundo. Y comentamos también el partido. Bueno, el partido no, los concursos. Tanto habilidades, triples y mates. Pero, ¿hemos comentado el All Star Game? No lo recuerdo. Creo que lo puse algo por Twitter. Pero no puse nada muy serio. La verdad es que, obviamente, yo al día siguiente trabajaba. Entonces, lo tuve que ver el lunes a la tarde. Como una persona normal, rediferido. Porque, ¿os acordáis que os comenté que podíais comprarlo por el NBA League Pass? O por 4 pavos. Comprabas todo el fin de semana, ¿no? Pues, gracias a eso, podías verlo. No solamente en directo, sino que encima se te guardaba. Y podías verlo a los días siguientes. Que era lo que la mayoría de la gente habría hecho, seguramente, ¿no? Yo vi los dos primeros en directo. Quitando el Rising Star Challenge. Que vi hasta la mitad, más o menos. En directo. Los concursos los vi todos en directo. Y eso. Voy ganando 3-0, por cierto. Nos clasificaríamos para la final de conferencia. Que no está nada mal, también te digo. Y jugamos en Toronto. En fin. La cosa es que... Que yo vi... Lo vi después. Lo vi el lunes por la tarde. Vi el partido del All-Star. Vaya camisita fea. Antiquite cuando LeBron entró. Cuidado. Y la verdad es que un All-Star muy guapo, tío. Me lo pasé muy bien. No solamente porque es un All-Star y porque ves a... Obviamente a los mejores del... De la NBA. Ojo, ojo el triplacho. La asistencia espectacular. Increíble. ¿Cómo empieza Special? ¿Cómo empieza? No solamente porque ves a los mejores jugadores de la NBA. Jugar unos contra otros. Que encima... Con el nuevo formato este. Que era espectacular. De que te pones dos capitanes. Y cada uno escoge a los 12 o los que fueran. De su elección. ¿Sabéis? Escoge a los... A los compañeros que él quiere. Que yo seguramente... No... No lo sé. Porque no tengo ni idea. Pero estoy seguro de que... Venga, hombre. Todavía la mete el tío mierda. ¿Sabes? Pero yo estoy seguro que tenían unos filtros. ¿Sabéis? Me cago en... Que me lo han robado. Seguro que tenían... Alguna especie de filtro. Alguna especie de lista donde podían elegir. Debían de tener. Porque estoy seguro de que... No iban a decir... Pues yo quiero a Darko Milisic. Quiero a Pau Gasol. ¿Sabes? Tenía que ser seguramente... Gente que estuviera rindiendo a un nivel muy alto. Y dentro de esos... Pues ya... ¿Habéis visto que Ivaka ha saltado? Antes de que el Pau fallara el tiro. El tiro ya estaba saltando. Para coger el rebote. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Pero... Ojo, ojo, ojo. Para afuera, para afuera. Que está Lebron y Nasaito solo. Ahí está la second assist. El rebound en ataque. Y la second assist. Ganamos. Pero no estoy... No está... No, especial no está metiendo. Ni dentro ni fuera. Está especial. Bueno, sí, fuera sí. Fuera mucho. Pero ni... No está dentro. Y no me gusta. Ojo, el triplacho espectacular. ¡Es mío! Me estás vacilando. De dos. Estaba pisando. La cosa es... Que cambiaba en el formato. En este nuevo formato. En el que escogían dos capitanes. ¡Ojo! ¡En tu boca negro! En el que cada capitán escogía el equipo que él quería. Y la verdad es que es muy guapo, tío. Se ve que la... Leí... Creo que... Creo que sí que os lo comenté. Pero bueno. Leí por Twitter un... Un tuit. O no sé si os lo comenté a vosotros. O se lo comenté a alguien del trabajo. No recuerdo. Ojo, LeBron. Uf. Buen pase. Casi asiste otra vez. Espectacular. La cosa es que... De todos los quintetos titulares. De tanto el este contra el oeste. Que no era este contra el oeste. Era Team LeBron contra Team Steff. Solamente uno de los jugadores... De los dos quintetos titulares. Ganaba menos de 100.000 dólares por partido. Solamente uno de los cinco titulares. O sea, uno de los diez titulares. Perdón. Ganaba menos de 100.000. Que era obviamente el rookie, ¿no? Joel Embiid. Ganaba encima... Tampoco os creáis que se iba muy para abajo. Ganaba creo que 90.000 dólares o una cosa así. Y... Y eso. Os lo cuento porque me hizo mucha gracia. Ojo. ¡No! A ese no. Que estaba... Estaba Kevin Love solo. Gear, trae para acá. Estaba el puto Kevin Love solo, tío. Qué rabia. Ojo. Gear ahora sí. Vámonos. Está esto solo. ¡Vamos! Me encanta. Cómo reparto, chavales. Estoy repartiendo juego. Pero a unos niveles estratosféricos, tú. Me estoy marcando unos play-offs increíbles. Bueno, lo que os estaba comentando. Ojo. La madre que lo trajo. Tirando el brazo para atrás como si fuera el puto gacheto brazo. Gacheto. ¿Cómo se llamaba? El inspector gachete. El inspector gachete. Ojo, Lebrón. El pase de mierda. Devuelve aquí. Entonces, eso. Solamente uno de los titulares ganaba... Uf. El tapón lo he visto ahí. Solamente uno de los titulares ganaba menos de 100.000 dólares. Y esto, ¿por qué os lo cuento? Preguntaréis. ¿A qué cojones viene esto, especial? Vale, pues parece ser que a cada jugador le iban a dar una prima por ganar. Una prima, me refiero a un dinero. Por ganar o por perder el partido. ¿Vale? La cosa es que se desveló. No sé si sería público o qué. Pero bueno, la cosa es que se desveló cuánto ganarían si ganaban o perdían el partido. ¿Vale? Bien. Si perdían el partido... Si perdían el partido... Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué dices esto, especial? Lo de los 100.000 dólares. Bien. Si perdían el partido, la NBA les daba una prima de 25.000 dólares por jugarlo. Es que dices tú, ya me la podían dar a mí, ¿sabes? Bien. Pero no es el caso, porque somos unos mintundis y no podemos jugar a baloncesto a esos niveles. Me parece correcto. Y a los que, joder, que estaba... Iba a entrar solo, tío. ¿Y qué les daban a los que ganaban el partido? Pues les daban 100.000 dólares. ¿Y por qué lo hacían así? Parece ser que la NBA cree, piensa, de alguna... No sé, se les ha ocurrido en algún momento. Que darles una... Como un objetivo de dinero. Podía hacer que el partido estuviera más disputado, ¿no? Que se peleara más, que se jugara mejor, que se defendiera. En fin, que estuviera más competido, al fin y al cabo, ¿no? Cosa que, obviamente, toda la peña que juega en la NBA... Todo lo que juega en la NBA, no. Pero todo el que va al All-Star es millonario. Te quiero decir, tarde o temprano el Joel Embiid quizás no. Porque acaba de llegar y tiene un contrato que se sale de la norma, ¿no? De los del All-Star. Porque, al final, vosotros pensad que el pavo... De paz, ¿eh? Iba a entrar, pero tenía miedo ahí de que me robaran la bola. He dicho, vamos a pasarla. Me marco otra assist buena. La falta no es mía, ¿no? Ah, qué susto. Entonces, querían hacer que la gente quisiera ganar el partido. Precisamente por eso, por ganar la prima de dinero. Y es en plan, a ver, NBA, compañeros, que son todos ricos allí. No me jodas. Hasta Embiid que acaba de llegar y tiene un contrato medio normal. Es rico ya, ¿sabes? Millonario quizás no, pero es rico. Gana mucho. Y millonario también, ¿qué cojones? No va a ser millonario Joel Embiid. Y el año que viene, cuando firme el nuevo contrato, verás tú. Pero bueno, la cosa es que querían hacer eso. Pues oye, hay que dejarles a los chavales que hagan lo que quieran. Y no sé si fue por eso. Muy probablemente que no. O por otra cosa. Cinco asistencias, primer cuarto. Yo no, especial no de asistencias, especial no pasa. Cinco asistencias en el primer cuarto. No he metido una mierda, también te lo digo, pero... Esas cinco asist, cuando llegué a diez y me marqué un doble doble, a meter puntos como un puto bellaco. Como un animal. Pero vete a poner un poquito de orden ahí. ¿La ha perdido? No puede ser. Crowder, compañero, techo del equipo, ¿eh? Pero ¿cómo la has perdido? O sea, ¿cómo ha pasado? Yo no sé qué estaba mirando, pero no estaba mirando. Especial, ¿qué ha cuidado? Líderes en la liga en asistencias esta temporada. Tienes asistencias por partido. No te lo crees ni tú, compañero. Serán los play-offs. Porque en temporada regular ya te estoy diciendo yo que no. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Pues eso, que fue un partido que yo creo... Creo, esto es mi opinión, muy probablemente sea así. Pero yo creo que más que motivarse por ganar, llevarse el dinero, que muy probablemente, te quiero decir, los Lebrones y toda esta gente que peleó como unos animales por ganar el partido, no creo que fuera por el dinero, personalmente. ¿Vale? Yo creo que fue, pues porque sí, pues porque el nuevo formato tiende a pensar de que el equipo te lo has creado tú, entonces vas a pelear con tu equipo a muerte para poder... ¡OJO! ¡OJO! Los nuevos mates del título especial. ¿Os acordáis en el LBA 2K...? ¿Dónde estás, amigo? En el LBA 2K17 cuando me marcaba unos mates espectáculos... Han vuelto, chavales. Han vuelto. ¡Míralo! ¡Míralo, papá! Me levanto con los dos brazos, ¿sabes? Pues por lo que pueda pasar. Pero vamos, que no es la idea en absoluto, la verdad. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! ¡Ay, mi madre! ¡Nik! Espectacular, ¿eh? Te lo digo. ¡Uf! Mira cómo me elevo, mira cómo me elevo. Mira cómo se eleva el Tito especial, por favor. ¡Uf! Es que me pone... Esto yo nunca os lo he dicho, pero a mí estos mates me ponen un poco... ¿Sabes lo que viene? Lo que viene es ser contento. Me ponen contento. Soy un tío contento yo haciendo estos mates. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me gustan mucho. Si encima se le hago a ese, pues más contento. Mira, mira, mira. ¡Mira mi brazo! Nuevas animaciones, chavales. El Tito especial es un Tito que está lleno de sorpresas. Entonces, ¿a qué venía toda esta charla y toda esta gaita? Que yo creo que la competitividad que se vio en el All Star Game, en el Partido de las Estrellas, es que no se veía esa competitividad desde hace 3.900 años, desde los años 90, muy probablemente. Desde hace más de 10 años, tranquilamente, ¿vale? ¿A qué venía? Venía al nuevo formato. En serio juego. En serio juego. A estas alturas de la historia y todavía con bugs, de verdad, venía al nuevo formato. Al formato de coger dos capitanes, de que cada uno coja a su equipo y ahí ya por puro orgullo encima a un pavo como es LeBron James, que no le gusta perder ni a las canicas, ¿vale? Las canicas es un juego de aquí de España, no sé si lo tenéis por ahí, por Latinoamérica también, que son unas bolas de cristal. Y yo nunca he jugado. He tenido canicas, pero nunca he jugado ni he sabido jugar. Sé, sabía y sé que es un juego, que hay juegos con las canicas, pero nunca he sabido. ¡Y no pierdes la bola! Venga, hombre, hago yo eso y la pierdo tres. Me dan tres pérdidas, por inútil. Ojo, que la pierdo. No, 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 no. ¿Cummins? Corta hacia canasta, que me estoy poniendo todo loco. Ahí está. Con la tontería, ¿eh? La verdad es que con la tontería, porque no quería hacer eso. Me he puesto a pedir una jugada cuando yo no quería hacerlo, y eso. La cosa es que el All Star estuvo competido de cojones, y me emocioné un montón de que ganaran el último... O sea, de que el Team LeBron, que por cierto era el equipo por el que habíamos apostado todos, pero el puto equipo fue perdiendo durante todo el partido. Te quiero decir, yo los cojones de corbata, ¿sabes? Que ya ves tú, no me había apostado nada, pero yo había apostado desde el principio por el Team LeBron. Ojo, el taponazo que casi me como por... Es que, ¿por qué no has machacado? Puto inútil. Sí, una polla. ¿Por qué no has machacado, especial, compañero? ¿Qué te he hecho? ¿Te he pegado alguna vez? ¿Te he hecho algo? ¿Te has puesto tristón por algún motivo en concreto? No lo sé, tío. La cosa es que no he machacado, y por culpa de eso, pues no he metido la ganasta y vamos perdiendo. Con la polla, ¿sabes? Vamos perdiendo. O sea, ¿qué? What the fuck? ¿Qué diría aquel, no? Oye, ¿qué pasa, tío? Un poquito de defense ahí, ¿no? Yo es que creo que le he dado a puntear, que igual estoy equivocado. Igual nos centramos, porque estoy hablando aquí de lo de Star y no veas. Joder, puto Steven Adams, que no sabe tirar. Es que no me vengas tú a hacer el puto bloqueo. Hasta adentro, ¿eh? Madre mía. Madre mía, el puto Balanchunas. Se ha convertido en Bill Russell. Best defensor EU West, el puto Mutombo. Pero, ¿qué te crees? ¡Ese bueno ahí! Dame aquí, ya, ya. Espabila. Ahí está. Ahora te la devuelvo y triplacho. Claro. ¡Claro! Era buena jugada, pero si el pago me falla y no me mete la canasta, pues yo no puedo seguir con mis mierdas. Entonces, ¡ojo! Va suya, ¿no? Ahí está. Oye, pérdida forzada. Dame la pérdida forzada. ¿Pero cómo que esto no es pérdida forzada? Es... No aguanto este juego, te lo juro, ¿eh? Me pone negro. Me pone negro. Vale, en bloqueo yo, bueno. Ojo, ahí está. ¡No! Sí que llegaba perfecto, tío. Suelta la bola, pesa. ¡No! No, tío, no. No, 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 no. No ha sido, ¿eh? Oye, ahora en serio. Me va a poner en serio, ¿vale? Si no... Disculpas. Vamos aquí a pausar el comentario del All-Star. Porque al final con la tontería no veas. Se me están poniendo los hijos de puta once arriba. Y yo quiero pasar a la final ya. No tengo prisa. Pero tampoco es una cosa que quisiera yo alargar innecesariamente, ¿no? Pues ya estaría. No puede ser, Lebron, tío. ¿Cuándo te han puesto...? Y tendría que haber ido a por el rebote, pero no esperaba que saliera de esa manera. La verdad. ¿Cuándo te han puesto a ti un puto tapón por hacer una bandeja? Es que... No se ha visto nunca. No se ha visto nunca. Y me tiene que tocar a mí. Mira, mira, el Bogda. Que está todo chinao. Está todo cansado también. Chinao y cansado. Ojo. No, espérate que todavía... ¿A qué la mete? ¡Mira! ¡Mira que se ha convertido en Ray Allen el puto... ¿Sabes? Ray Allen. El mejor triplista de todos los tiempos, Ray Allen. Ojo. Madre mía. Vaya canastón. Vaya canastón. Esto... Esto... ¿Sabéis por qué estamos perdiendo, no? Porque me he puesto aquí a repartir asistencias. A dar un poquito de espectáculo. Y ahora mi equipo está echando en falta. A mis puntos. Claro. Claro. Y me extraña. Eso es lo peor que me extraña. Oye, Adams. Te cojo yo aquí a avalancha, ¿vale? Te cojo yo al balanzas este. Y vas tú a hacer la ayuda porque el pavo va a penetrar. No va a tirar. Bueno, igual de dos sí tira, pero... ¿A avalancha? Te cojo yo al avalancha. No te preocupes. Te cojo yo al avalancha. Perdemos... De once. De doce. Final del segundo cuarto. Final de la primera parte. Cinco asistencias. Que me he quedado ahí, por cierto. No me gusta. Ciruelillas. No me gusta el rollo. Vamos a tener que dejar de hablar de lo de Star. Que realmente no tengo mucho más de lo que hablar. Porque si no lo habéis visto, vezlo. El partido. Si lo encontráis por ahí, vezlo. Porque realmente merece la pena. Fue un buen partido. Un partido competido que, de hecho, se ganó con una defensa. El team LeBron se puso uno arriba. O dos arriba. O tres arriba. No estoy muy seguro ahora. Buen rebote. Cómo te he cerrado, ¿eh? Cómo te he cerrado. Ojo. Me voy por aquí. LeBron está a estos... No, tío. Es que me puede... Ahora me puede el ansia de dar el pase. Me puede el ansia de ser buen jugador y de dar... Joder. El pavo solo, ¿sabes? Venga, tío. Voy a perder el partido. ¿En serio? Ojo. Steven, te he visto, ¿eh? Que no se diga que te he visto. Menos mal. Menos mal. A ver si sacamos al Kyle Lowry del partido. Es que encima estoy jugando fuera de casa, tío. Va a haber que jugar un poquito serio ahora, ¿eh, chavales? Voy a andar un poquito más... Menos parlanchín. Y vamos a ver si nos marcamos unas buenas defensas. Voy a ver si empiezo a anotar. Porque vamos 13 abajo, tío. Se puede ganar. Te quiero decir, en el último partido creo que también estuve perdiendo durante... ...un periodo de tiempo. Entonces, os digo desde ya que se puede ganar. Pero va a estar complicado. Para empezar, tiene que... Si tira el de Rousan ahora, tiene que tirar no contento. ¿Vale? Tiene que tirar triste. Rollo así. Me parece bien. Pero claro, la tiene que fallar. Pero es que el puto de Rousan tira de dos y las mete todas. O sea, es que este pavo es un animal. Ojo. Hasta adentro. Grande. Muy grande. Lobo, sí señor. Y hay que jugar bien. Hay que jugar cómodo. Si puedo hacerme unas asistencias, pues me las hago. Y si no, pues me esfuerzo yo el tiro. Porque obviamente aquí el ser humano soy yo. Entonces el que tiene cerebro soy yo. Y obviamente soy impredecible. Soy el puto amo, básicamente. Ojo. Ojo perro. Encima me pitan la falta. Me pitan la falta cuando no lo he tocado. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. El chiste. Se cuenta solo el chiste. Se cuenta solo. Perdiendo de 16. Pero qué cojones. Cirolillas. Perdón. Cirolillas. Estoy que pararlo, eh. Pelazo, eh. Realmente digo. Pelazo. Me tengo que cortar el pelo. Sí. Es algo que llevo diciendo yo creo que tres meses. Pero bueno. Poco a poco iremos viendo. Iremos viendo. No os preocupéis. Igual ahora cuando deje de... Me rapo en directo. Alguien dijo. Rápate en directo, por favor. Yo sí, claro. Pa' ti. Voy pa' allá. Ojo. No puede ser verdad. Estos pavos tienen putos cámaras en el culo. Cómo va la cosa. Me cago en su puta prima. Quita, hombre. Hostia. Se me va, tú. Estoy hasta la... Es que encima... Tres pérdidas. Es que encima no estoy jugando bien, tío. De Rose al solo. Menos mal que el pavo triplista, triplista. Ponme un bloqueo más. ¿Algún bloqueo más no queréis ponerme? Y vosotros no vayáis a la... ¿Para qué? ¿Para qué vais a ir a la ayuda si podéis dejarme? Gracias, señor. Gracias. Zizi. Compañero. Ese buen in your face que te le... Me ha gustado. Que perdemos de 17, tú. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma de mal gusto? La paliza agita. ¿Qué haces celebrando, tonto de los cojones? Que vamos perdiendo. Este pavo... ¿Qué hace con su puta vida? Vamos perdiendo del pavo. In your face. In your face. In your face. In your face. Hace lo que te voy a hacer esta noche como no ganemos. Te lo digo. Una pollazo en toda la boca. ¡Vamos, coño! ¡Espabilamos! Están perdiendo... Es que encima los cabrones están perdiendo el tiempo. Como unos animales. Ojo ahí. Ojo ahí. El... El... El robón. El robón. ¿Cómo he impedido el pase ahí, eh? Se tiene que tirar la chufla. El rebote, por favor, chavales. Buena, Kevin. Estabas ahí mal situado. Pero bueno, el robito te lo vamos a dar. Ojo. El tiro de mierda. ¡Cuidado! ¡El tiro de mierda! O sea, especial... Te estás convirtiendo en tonto del culo. La máquina te está... Te está... Ojo. Sí, sí. Forzada, pero sin querer. También te... Ojo el pase. No, hombre. No. No. Chavales. El robo no sé... No sé cómo ha salido el robo. No te va a... Cheta la bola. No sé cómo ha venido el robo. No te va a engañar. Ojo el pase. Y el tapón de Miles. Que no sé si es Desmond Miles. El mítico. O no sé quién coño es este pavo. A que la mete. Me ha puesto 100 euros a que la mete. Bueno, ahora igual no. Pero la va a meter. Lo que yo te diga. Me debéis todos... Todo el que vea este vídeo me debe 100 euros. Te lo digo. Ojo. De paz. De paz. Hijo de la gran puta. Yo flipo, tío. Yo flipo... Flipo... En colorines. La paliza gitana que nos están dando. Todo porque están anotando más de la cuenta. No, pero especial. Es que tú no estás metiendo los cuartos. Ya, ya. Estoy intentando. Pero si veo a mis jugadores desmarcados, pues se la voy a dar, ¿sabes? Que no das el pase, ¿no? Porque eres un pussy. ¡Eres un pussy! Pussy no tiene nada de malo. Tengo que decir... ¿A que la mete? Gitano de mierda. O sea, con dos pavos encima. Es que es increíble. Con dos pavos encima y la mete igual. Y encima me están haciendo toda la defense que flipas, tío. No, pero no falles esa mierda, colega. ¿A qué ha metido? ¿A tres putas torres para defender mis penetraciones, tío? Ha metido a tres torres, chaval. Flipas. ¿Qué hay? Pero tres... Tres dos quince defendiéndome. No puede... No puede meter eso, tío. Se ha bien defendido y se ponen veinte arriba. Es que yo flipo, chaval. Sácame, sácame del partido que mato a alguien todavía. Gracias. Gracias, por favor, por darme una... Sí, no que... Sí, hijo, sí. Me has pegado un poco. ¿Me has...? ¿Sabes? Bueno, un poquito de anotación, tío. Que llevo... Ya el último partido... Muy probablemente... Lo estoy pensando, ¿eh? Que si hubiera... Si no hubiera grabado este partido, muy probablemente lo hubiera ganado. Porque me hubiera centrado un poco más. Y al final cuando me centro es cuando mejor juego. Obviamente, como todo el mundo, cuando se centra, pues juega mejor. O hace todo mejor cuando te concentras. Entonces todo mejor. Entonces yo, como tengo que estar jugando y comentando a la vez y haciendo el retrasado. Porque es lo que hago, el retrasado. Y le mete el dos más uno. Yo es que flipo. Pero flipo. Es que no quiero mirar. Me voy a desconectar. Botonazo, cable. Voy a tirar del cable, como el Willy. Voy a tirar del cable. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Buen pase, sí. Cómele los huevos. A ver, Zizi, ven para acá. Dame un buen bloqueo, coño. Saco la falta y el dos más uno. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si voy sacando a la peña del partido, tío. Les voy echando a faltas. O algo. Porque es que esto no está siendo ni normal. Vuelvo a rebajar de 20 la lista. Es que va a ser prácticamente imposible. Prácticamente imposible que gane este partido. Os lo digo ya, eh. Os lo digo desde ya. Ahora, en caso de perderlo... Ojo, me voy, eh. Muchas gracias. Un matecillo bueno, eh. Hazme un mate que te meto. Bien. Me voy corriendo como vamos. Como el más palomas del lugar, tú. Palomas de Palomero. Palomero es el señor que sale corriendo antes de que su equipo tenga el balón para poder meter una canasta tranquilo debajo del aro sin mucha... Lo que viene siendo sin nada de defensa, ¿vale? Señor Palomas. Ese soy yo. Ojo. Buen rebound y buen ahí. Bien. Ojo, Steven. Te veo, eh. Te veo, Steven. Ahí estás. Vaya mierda de... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de recepción? ¿Y qué cojones de mierda de pases ese, colega? Si el pavo estaba solo. ¿Cómo coño me explicas eso, tío? Explícamelo. Explícame esa mierda de pase porque no lo entiendo. Perdón si estoy pegando unos gritos fuera de lo normal, pero es que cuando pierdo de poco muy nervioso, ¿vale? Sobre todo si lo veo injusto. Ya sabéis, como mirar el de Rosan solo debajo del aro. Qué graciosos son aquí, ¿no? Ojo, la chufla. ¿Pero queréis coger? ¡Steven tronco! ¡Coge el puto rebote, colega! ¡Qué bañao! Si es que parece que lo están haciendo queriendo, tú. Me suda la polla. El tapón, por tonto. Estaba el con miscas ahí solo para el triple. Pero no, especial se cree que tiene que tirar del carro el solo. El rebote para ellos. Me cago en la puta. Vamos arriba, Champions. Estaba dentro de tiempo, ¿eh? Estaba dentro de tiempo. ¿Al final de 20? ¿O qué? Pero cállate. ¡Pesao! ¡Cállate! Y dame el último cuarto. ¿De cuánto vamos, chavales? Quiero... Pregunta, pregunta. Madre mía. De pelo. De 19, chaval. Es que me tengo que marcar un parcial de 20-0 para poder ganar el partido, tú. Es brutal. ¡Ojo! En your face a los dos, tú. A los dos. No a uno. A los dos, chaval. Flipas. Yo voy a intentar anotar todo lo que pueda. Ciruelas, de verdad. Voy a intentar hacer todo lo que... Por no ponerla. Ojo. El dos contra uno sin querer. No, 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 no. No me suda de la polla que el pavo... Pero no le des dos metros, tío, que la mete. ¡Uf! Coge el rebote, por favor. Está solo. Está solo. Y como está solo, pues el pavo la va a meter. Porque de Reusan eso de fallar tiros de dos, pues no lo lleva. ¡Vamos, de Rozan! Digo, Steven, esta sí. Defendedme un poco, chavales. Que está el de Reusan... O sea, yo estoy anulando al puto Kyle Lowry, ¿vale? Lo estoy anulando como un puto animal. No está metiendo un puto pug. Algún triplillo que me han puesto un doble bloqueo, pues oye, es inevitable. Chavales, ojo el rebound ahí. El buen Robound. Es que no sé por qué me sale rebound, la verdad. ¡Qué hijo de puta! Y otro dos más uno. ¡Otro dos más uno! ¡Vamos! ¡Hostia! Me estoy haciendo un Lebron. Estoy poniendo al puto equipo a las espaldas. Y me cago en la puta. Que pa, pa, pa. Pa rabo gordo es mío. Y espérate un momento. Que me ha gustado esa celebración que me he hecho. ¿Dónde estás, Tito? Especial, ahí estás. Un poco junto al otro, pero bueno, no pasa nada. La buena... La buena celebración. Míralo. Parece un simio el pavo. ¡Parece un mono! Vamos allá. Vale. Nos hemos puesto a 14. Tenemos que volver a hacer otra buena defensa. Está solo. Si es que está... Está solo. Me pitan la falta. Y yo, ¿para qué salto? ¿Para qué salto? Si sé perfectamente que el jugo está tan mal hecho que me van a pitar falta, aunque no le toque. No siento, chavales. Soy humano. Cometo errores. Mister, no des el partido por perdido, que te reviento, eh. Tengo que meter mínimo mis 40 puntos. Tengo que meter 20 puntos solo en este cuarto. ¡Venga ya, tío! Que sí, que he cogido el rebote. Que sí, que he dado una asistencia. Vale. De lo que tú quieras. ¿Y el rebote? Si cuando me ponen un tapón es rebote, tú. Pero bueno. ¿Qué chiste es este? Encima el pavo estaba... El Ibaka estaba allí lejos, tío. ¿A qué la mete? Da igual cómo tienes. Es que las van a meter todas, tío. Venga, Lebrón, corre. Vale, último partido. Unos contraataques con Lebrón. ¡Buf! ¡Qué maravilla, tú! ¡Qué bien me lo he pasado! De contraataques con Lebrón. ¡Ojo! Buen tiro. ¡Vamos, Lobo! ¡Gracias! ¡A 12! ¡Venga, va, que se puede! Y, por cierto, doble, doble. Con asistencias. Sí, porque con rebotes o con otra cosa está bastante complicado. La verdad. No le dejéis que tire cómodo... No, falta tampoco. Que no tire cómodo. Fin de la historia. Que no nos da tiempo. Que encima el pavo... Va a empezar a llorar como los niños chicos, de verdad. ¡Qué rabia de gente! ¡Qué rabia de peña! Vamos ahí. ¡De paz! ¡De paz! ¡A 12 otra vez! ¡Venga! El puto Love que casi ha metido más puntos que yo tuve el mierda. ¡11 assists! Me estoy mal. La verdad es que me estoy marcando unas buenas asistencias. Estoy pillándole el rollito. Pero claro, eso hace que luego los puntos anden un poquito regulero. Sí que es verdad que los... Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En el último partido, en el partido con 40 puntos y 16 asistencias. Hice las 10 asistencias súper rápido. Pero después tuve que meter puntos ahí como un animal. O sea, íbamos ganando. Eso yo creo que lo podía haber robado. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que te haya cogido el puto rebote, tío! Es que no, no, no puede ser, tío. No puede ser. Ojo, la especial mufa ahí está. ¡Tu boca, negro! Tu boca. Inspiration sí, pero seguimos perdiendo de 13. ¿Sabes? ¿Que se puede? Pues bueno. Cosas más difíciles se han visto. Perfecto. Pero vamos. Ojo, ojo. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Ese balón se ha salido pues porque lo ha querido el juego. Ahí no nos vamos a engañar ninguno. No puede ser. ¡No puede ser, tío! Ese pase que yo no quería dar. Pero claro, como el puto juego. No, es que... Que me he taponado con el aro. Me estás vacilando, tío. ¿Con qué cojones te has taponado? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el tablero. Con el puto tablero. Me cago en mi puta vida. Me cago en mi puta vida. Esto es que lo cuento y no me lo creen. Te lo juro, de verdad. ¿Qué es esto, tío? Que me he taponado con el puto tablero. ¿Pero vosotros lo veis normal? ¿Vosotros veis normal que me haya taponado con el puto tablero, tío? O sea, que está todo el puto mundo en mi contra. ¿Pero esto qué está pasando? ¡Suelta la bola, pesado! Que eres un pesado. Vaya defensa buena, también te digo. Y la va a meter, obviamente. Porque el pavo está... Nada, chaval. Ya hemos perdido el partido. Si llegamos a bajar por debajo... Ojo. ¿De paz? Ahí está. Me gusta. Si llegamos a bajar por debajo de los 10 puntos antes de los 3 minutos, igual... Ahí estaba la oportunidad. Pero sin haber bajado, imposible, chavales. Imposible. Yo lo voy a seguir intentando, ¿no? No lo dudéis. Ni por un instante. Pero vamos, que mientras estas cosas... Ojo. Ahí estaría. ¡Hasta luego, chavales! ¡Woohoo! El mate bueno. ¡De mate! De... De... De dunk. Deja de festejar, tonto de los cojones. Que tengo la puta costumbre. De festejar cada vez que hago un mate. Y no es para festejar ahora mismo, la verdad. Vaya defensa buena. Que le estoy marcando al puto Kyle Lowry. Luego quiero ver a ver cuántos... Cuántos puntos ha metido. Porque está siendo espectacular. Ojo. La buena. A correr. Y vaca. Te como, ¿eh? Te como. ¡Te como! A once. Bueno, pues... No vamos a ganar. Pero oye, vamos a maquillar el resultado. Con la calma. La verdad. Ojo. Ese robito ahí, bueno, ¿eh? Te lo digo. No. Buena mano. No puede ser. No, no puede ser. No, no. Vete a taponarle. No le hagas. No, a meter los dos. A meterlos. No, no. Chavales. O sea, esto os lo digo desde ya. Vamos a perder el partido. ¿Vale? Por mucho que... No, pero es que tal... No, no. El partido está... Está finiquitado. A menos que este meta el triple ahora. Cago en tu prima. ¡Suelta la bola, pesado! No quería hacer la falta. No te lo ha mentido. He ido a robar. Pero bueno. Pues oye. Pues ya que ha pasado, pues ha pasado y ya está. No pasa nada, ¿vale? Debería de meter mis 30 puntillos. Vamos a intentarlo ahora. Ahí está. Ahí está. Ojo, la misma. Te hago la misma con defensa que sin defensa. Increíble. El puto amo que viene siendo. 12 de 20. La verdad es que sí que he fallado. He fallado bastante más de lo normal. 15 puntos pone que lleva Kyle Lowry. De esos 15 a mí, ¿cuántos me ha metido? Dos triples. 6 puntos me ha metido a mí. No recuerdo más. Después hago un tiro libre que haya metido por ahí, pero vamos. Que no hay manera. ¿A qué la mete? El rebound bueno. Vamos, Lebron. Corre, no la pierdas, muchacho. ¡No, pero...! Que tenemos que tirar de 3, hijos míos. Nos ponemos a 10. Sí, pero quedan 10. 30 segundos, colega. Ellos ahora van a, ¿sabes? Van a gastar 24 putos segundos. Pues no, porque son imbéciles. Que es imposible. O sea, ni metiendo... Ojo. Ya estaría. Ya estaría, ciruelillas. Hemos perdido el primer partido. Manda huevos que tenga que grabar el puto partido de play-offs para perderlo, ¿eh? Es que me toca la polla. No sabéis. ¡Ojo! Pues porque aquí manda mi polla. Ya está. Encima la pierdo, ¿sabes? Varias defensas exitosas, pero ahí están. Mis 5 pérdidas como 5 putos soles. Manda cojones, colega. Manda cojones. 15 puntos de Lauric. 5 de 9. 3 tiros libres. O sea, de esos 15... 3 han sido tiros libres. Serían 12. Y de esos 12, 6... 2 han sido triples que me ha metido a mí. Y luego esta bandejilla que estaba bien defendida. Así que no cuenta. Y yo, pues oye, ahí he estado. 60% de tiros de campo. 6 de 6. 5 pérdidas. Que la verdad es que han sido bastante regulares. Pero bueno, por lo demás. 30 puntos. 3 rebotes. 12 asistencias. Un robillo. Que no se diga. Me cago en tu prima. Me ha gustado. Es que me ha gustado esa animación. A mí las animaciones de justo cuando se termina el partido. Las animaciones de estas. Me molan mucho, la verdad. No te voy a mentir. Esta animación guapa de... Me cago en mi prima. Esa animación me flipa, tío. ¿Puedo echar más para arriba, por favor? Por fa, please. ¡Hola, cámara de mierda! Chico, pues si no me dejan, algo habrá que hacer ahí. ¿Puedo subir la cámara? ¿No puedo subir la cámara? ¿En serio? Ahora. ¿Ahora? ¿Porque estaba muy cerca o qué? Vale, vale, vale. Vamos a acercarnos ahí, bueno. Me gustaría un poquito más, la verdad. No te voy a engañar tampoco aquí. Vamos, pues habrá que quedarse con esta foto. ¡En fin, ciruelillas! Final del partido. Espero que os haya molado. No suelo perder muchos. No nos vamos a... Hostia, vaya 35, 36 minutos de pura chapa, chaval. Increíble. Me vais a odiar. Va a terminar este vídeo. Tres vais a terminar el vídeo. Pero yo creo que no ha sido un mal partido por mi parte. Sí que es verdad que en cuanto a pérdidas, sí que he andado un poco regulero. Puntos tampoco he... Pero yo qué sé, 12 asistencias, tío. Que no es algo que se vea muy a menudo en el canal, ¿no? En fin, ciruelillas, como os decía, espero que os haya molado. A mí no, porque no me mola perder el partido. Por mi parte, yo creo que ha sido bastante bueno, pero... El hecho de andar ahí con las pérdidas y demás, pues no he andado yo muy fino. No nos vamos a engañar. Pero bueno, esto son cosas del directo. Cada vez siempre que grabo, siempre suelo perder más bolas de lo habitual. Así que, no sé, a mí me parece hasta cierto punto normal. En fin, ciruelillas, como os decía, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, aquí es por el que, dándose amor furba. ¡Adiós!